Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día miércoles 30 de noviembre de 2022. Termina un mes turbulento en los mercados, tal vez no tanto como septiembre y octubre, pero también movido y con una nueva preocupación que es este brote de coronavirus en China que, bueno, parece haberse calmado en cuanto a las restricciones impuestas por el gobierno de ese país a la población, para la circulación, pero no del todo, con lo cual es probable que se extienda esta nueva crisis bursátil, tal vez de menor cuantía, de menor tenor que la anterior, pero que está generando una caída en las acciones principales en la bolsa de Nueva York y, por consiguiente, un alza del dólar en prácticamente todos los frentes. Así vemos cómo el euro se aleja de sus máximos de la semana pasada, que fueron máximos de varios meses, cercanos a 1,05. La libra estadía también se aleja de sus máximos de 1,2150 de la semana anterior, también máximos de varios meses. Y el yen y la bolsa de oro se mantienen algo más estables, dado que son activos seguros y, en este caso, el mercado los ha elegido. Por eso, tal vez, dentro de la caída, tal vez moderada, que presentan las monedas principales, tanto el yen como el oro se mantienen mucho más firmes y esto genera, por supuesto, movimientos importantes en los pares cruzados, en el euro-yen y también en la libra estadía frente al yen. Para este miércoles tenemos, además de los habituales datos de fin de mes, las nóminas de empleo, pero no agrícolas, las nóminas de empleo privadas a cargo de ADP, la Automatic Data Processing a las 8.15 de la del Este y la primera de dos revisiones del PBI del tercer trimestre en Estados Unidos a las 8.30, un dato que probablemente mueva un poco el mercado, tal vez lo haga más el dato de empleos, que es más significativo, dado que se espera, con una sensible baja respecto a la cifra conocida en octubre y esto podría provocar alguna alza, bueno, de los mercados, si es que efectivamente se confirma esta ligera caída en el empleo privado. De manera que, bueno, con estos datos, con una bolsa de Nueva York que otra vez apunta a la baja, habrá que ver qué alcance tiene esta nueva caída, es que termina este mes de noviembre. Tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen fin de mes y nos vemos ya mañana jueves en el mes de diciembre.